5 claves para diferenciar un Vitafer original de un Vitafer falso. Número 1, el color del líquido. El Vitafer original tiene un color naranja intenso. El falso presenta tonalidades distintas. En esta ocasión podemos observar que el falso tiene un color amarillo y el Vitafer original naranja intenso. Número 2, la letra de la botella. El Vitafer original, su letra es en alto relieve y es más ancha. El Vitafer falso, su letra es más pequeña, más delgada y tiene poco relieve. Número 3, el sabor. En la etiqueta del Vitafer original indica que su sabor es tropical. En la etiqueta del Vitafer falso están diciendo que el Vitafer tiene sabor a caramelo. Recuerden, el Vitafer original tiene sabor tropical. Número 4, el termo encogido de lavanda. El Vitafer original, su termo encogido es perfecto, no presenta marcas de quemadura. El falso presenta marcas de quemadura, ya que es evidente que termo encogen utilizando una pistola. Número 5, la caja. El interior de la caja original es color blanco. El falso es color cartón. Además, la caja del Vitafer original es más fina, es más delgada. La del Vitafer falso es robusta, es más dura, es más tosca. Les tengo una ñapa para los que compran por caja. El zuncho de la caja del Vitafer original, su unión es térmica. La del falso tiene grapas. El zuncho de la caja del Vitafer original nunca va a traer grapas. Ahora ya saben cómo reconocer un Vitafer original de un Vitafer falso. Recuerda, el Vitafer estimula tu energía todo el día.